¿Qué es la situación de la universidad? ¿Qué es la situación de la universidad? La organización de los estudiantes de cadencia de espacios académicos, que a 100 años de la reforma de Córdoba, la cual enfatizó como punto central la lucha de la autonomía de la educación superior, y a 50 años de la masacre de Tlateloco en México, que sentó precedentes acerca de la inefectividad de la violencia como recurso de control. Sigue teniendo vigencia la lucha de la autonomía y la denuncia por las reivindicaciones y las injusticias sociales. En el caso particular de Honduras, la denuncia por la corrupción y las estructuras del crimen organizado, liderado por el ilegítimo régimen de Juan Orlando Hernández, que autorizó disparar indiscriminadamente dentro del campus universitario, utilizando a miembros de las Fuerzas Armadas, atentando contra toda la vida del estudiantado y comunidad universitaria. Ante esta y otras situaciones, se plantea la necesidad de crear una coalición en defensa de la comunidad universitaria. Un espacio para contribuir y desarrollar soluciones a los problemas que conlleva la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre ellas, la no pérdida del segundo periodo académico, analizar el tema de derechos humanos, garantizar un proceso electoral transparente y recuperar los espacios democráticos universitarios y la defensa de los bienes públicos. En este sentido, hacemos un llamado a todos los sectores que componen el espacio universitario, docentes, estudiantes y sector administrativo, a sumarse a la coalición de la comunidad universitaria por la defensa de la autonomía de la universidad. Insistimos en la importancia de democratizar todos los espacios universitarios, tanto académicos como administrativos. Aquí estamos y no somos ningunos vagos ni delincuentes, no somos grupos paramilitares como los que operan en el gobierno. Lo único que nos mueve es la conciencia, la dignidad y la gana de reivindicar los derechos de nuestro pueblo, tan maltratado por todos esos criminales que lo han gobernado históricamente. Y aquí vamos a seguir. Hacemos responsables a toda la estructura criminal del régimen de Juan Orlando Hernández, por cualquier atentado, de cualquier tipo, sea a nivel laboral, sea a nivel personal, violento, de cualquiera de nosotros y nosotras y de nuestras familias. Nos gustaría que estuviera el rector Herrera Cáceres aquí, el doctor Herrera, pero hoy fuimos a darle un llamado, a hacerle un llamado a las instalaciones del edificio administrativo, le dijimos que bajara para que pudiera sentarse con nosotros y nosotras, que nos informara que fue lo que le dijo el dictador de Juan Orlando como salida a la crisis. No hizo caso, no bajó, se asusta, le tiene miedo a los estudiantes y a las estudiantes. Y aquí estamos, las piedras solo las utilizamos cuando nos tiran gas y cuando nuestra integridad está en riesgo. No es porque seamos realmente un grupo violento. Los violentos son los criminales que nos dominan, son los criminales que manipulan la opinión pública y que manipulan todas las estructuras del Estado en pos de sus comodidades. En ese sentido, dejamos claro que aquí estamos, dispuestos y dispuestas a dejar lo que tengamos que dejar en el camino hasta construir una universidad que sea de verdad para el pueblo, que responda a las necesidades del pueblo y una universidad que esté comprometida y que sea contundente en no permitir ni una dictadura más, no permitir ni una bota militar más, ni una bala criminal más. Entonces, aquí estamos y vamos a seguir luchando. Entonces, gracias, gracias por la participación, el acuerpamiento de nuestros compañeros y compañeras y dejarles en claro que vamos a seguir trabajando hasta construir una universidad que sea verdaderamente para el pueblo.